Bueno, nosotros comprometimos con los diputados a principios del 2025, pero ahora con la solicitud de los senadores hemos dicho que lo vamos a adelantar para fines del 2024. Bueno, como le manifesté en la Comisión de la Cámara de Diputados, para lograr la aprobación, nosotros asumimos un protocolo en forma pública en la que hablamos de mejorar la regulación de las ISAPES. Hay mucha duda, ciudadana, a propósito de las cartas que han enviado las ISAPES, que se separan de la asociación. Clarificarle a la gente qué implica eso y qué deben hacerlo. Bueno, eso implica un acuerdo entre la industria, que tienen un gremio que los representa, una agrupación, que es la asociación de ISAPES, y que en otras oportunidades en el pasado también ha ocurrido excisiones en esta asociación. Significa que no están, que la asociación de ISAPES ya no representa a todas las ISAPES que estaban ahí anteriormente, sino que el grupo Ban Médica, que es Ban Médica y Vida 3, ha decidido participar por sí solo. No es algo que deba afectar a las personas, es una relación entre ellos y que consideran de que si la vocería que hace la asociación de ISAPES los representa adecuadamente o no, de acuerdo a lo que manifiestan en su carta. Este es un tema que tiene que ver puramente con el acuerdo de la misma industria. Gracias. Bueno, yo creo que la recomendación para los afiliados en general es que ellos estén tranquilos en el sentido de que, como gobierno, nosotros estamos asumiendo la responsabilidad de conducir esta crisis, una crisis que no es responsabilidad de este gobierno, pero que a nosotros nos ha tocado enfrentar y que nosotros vamos a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios de las personas. Es decir, la mantención de la garantía de acceso a la atención de salud y que eso es lo que ha primado en todas las medidas que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo. Gracias.